Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver el segundo video, como yo puedo ver o como puedo reproducir los videos grabados. Es una segunda forma como poder visualizarla. Nosotros ya podemos ver las cámaras en línea o en directo como se lo llama, pero queremos saber una segunda forma como yo puedo visualizar las cámaras. Les comparto de mi número de mi WhatsApp, estoy en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto que nos puedes dar la oportunidad, con gusto lo realizaremos. En la app HiConnect, en la parte inferior está el menú principal. Si selecciono aplicaciones, selecciono aplicaciones, aplicación personal, veo vista en vivo o vista en directo y tengo reproducción. En reproducción yo puedo ver, entrar al módulo, llamémoslo así, para poder ver los videos anteriores. Aquí voy a tener, es el área donde yo voy a visualizar las cámaras, funciones básicas. Puedo pasar a vista en directo del canal que voy a seleccionar. Tengo el tiempo, recordemos que el tiempo, cuando yo voy a hacer una búsqueda, me va a salir como primera opción el día actual. Al presionar en el más, al presionar en el área donde voy a visualizar la cámara, el más, él me va a mostrarme, es el tiempo y los dispositivos que están relacionados. Aquí yo puedo modificar la fecha y puedo modificar la hora con que va a iniciar la reproducción. Y tengo los diferentes grabadores, los diferentes grabadores. Por ejemplo, yo voy a seleccionar que me muestre la grabación, no desde las 0 horas, sino desde las 1 de la tarde, 13 horas. Seleccione el grabador, seleccione. Es muy importante colocar bien los nombres como identificación o reconocimiento de cada uno de los canales para tener familiarizados. De esta forma, yo ya tengo la línea del tiempo, como le indiqué, el día de hoy, que sea al mediodía. Entonces, haciendo una conclusión, esta es una segunda forma de buscar. Me voy al menú principal, selecciono mis aplicaciones, me voy a reproducción, hago clic en el cuadrito negro, debo de colocar la fecha y la hora. Ahora, recordemos que tenemos hoy, en hoy, si presiono en el hoy, me va a salir el calendario para poderme mover a través de diferentes días y le voy a poner aceptar. Esta es la segunda forma, como van a poder, es en la app HiConex, como pueden hacer una búsqueda. Lo importante aquí es poder identificar de forma correcta, fácil y clara cada uno de los canales. Espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.